Siempre digo sobre estas cuestiones que hay que tener en vista dos aspectos. Uno que tiene que ver con la parte tecnológica, que es la informática, es decir, cuando utilicemos, por ejemplo, en este caso específico, hay una página concreta que es hotsale.com.ar, que es un sitio seguro, verificar en la barra de direcciones de nuestra computadora, en nuestro teléfono, que nosotros estemos navegando por esa página desde donde accedemos luego a todas las marcas y empresas que van a ofrecer servicios durante este hotsale. Y el sistema de seguridad informática es muy sencillo, es simplemente ver que en la página o en la dirección esté el candadito, el HTTPS, esa letrita S que ofrece la seguridad del servicio, y luego desde el lugar donde nos conectamos, porque si nosotros, una cosa es que estemos buscando, viendo, mirando un poquito, otro caso es cuando nos decidimos a realizar la compra. En el momento de realizar la compra, desde el punto de vista informático, lo que se recomienda es hacerlo desde un lugar donde la conexión de Wi-Fi, o de 3G o de 4G, según el dispositivo que usemos, sea una conexión segura. Generalmente hacerlo desde casa, en un lugar público, en un café, en una plaza, en una conexión de Wi-Fi abierta, porque eso quedas expuesto a que alguien pueda estar verificando, o estar simulando esa conexión y robándote los datos. Eso desde el punto de vista informático, para poder verificar bien. Y después el otro aspecto, que es mucho más importante también, que es el de defensa de consumidores, el aspecto como consumidores. Cuando compramos, ¿cómo hago para comprar un electrodoméstico, una computadora, una prenda de vestir? Bueno, ¿cómo lo hacemos usualmente en cualquier comercio? Lo que pasa es que el problema que tenemos acá es que no me lo puedo probar, no lo puedo ver, no lo tengo en la mano. Pero bueno, verificar. Si yo tengo una computadora X040, modelo 63, ir a hacer una escapadita hasta el local, verificarlo, verlo en vivo, verlo en uno de los locales que venden computadoras, y verificar que sea la misma computadora, verificar el precio también, porque a veces te dicen 40% de descuento, y cuando lo vas a comprar estás pagando, inclusive, hasta más caro que por ahí lo que lo podés conseguir en otro local. Lo que ya Carlos quedó atrás definitivamente es ese regimor de muchas personas de dejar sus datos en la red, eso ya, digamos, hay una cuestión de confianza que eliminó cualquier tipo de desconfianza. Bien, si bien está latente siempre, porque uno esto te puede pasar en cualquier momento y siempre nos vamos a estar expuestos a este tipo de cuestiones, pero sí, la gente ya ha convivido y los hot sales ya no son cuestiones excepcionales. El comercio electrónico ha crecido muchísimo en nuestro país en este último tiempo, y mucha gente compra durante todo el tiempo, durante todo el año, cosas por comercio electrónico. Pero sí, siempre hay que tener cuidado, pero lo cierto es que la gente ya ha adquirido más confianza y lo realiza con más naturalidad. Gracias por ver el video.